¿En dónde tendría que ser flexible la ministra de educación o el gobierno para que ustedes dejaran de lado la huelga y comenzáramos a conversar, utilizando también a los medios como interlocutores o como mediadores de ese diálogo? Díganos una cosa en la que ustedes tienen flexibilidad para ver en qué cosa el gobierno debería tenerla. Concretamente sobre el tema, mira, la propuesta de la ley que tiene que tener una discusión bastante amplia, como he dicho claramente, una ley tan importante como la del Magisterio no puede aprobarse de una semana o dos semanas, tiene que hacerse una discusión amplia, eso deberían haber hecho antes, pero sin embargo ya está en Congreso, esperamos que se puedan llegar a discutir ampliamente, que nos den la oportunidad también a nosotros para poder sustentar la propuesta que hemos ingresado y que nos han comunicado que ya tiene números del proyecto de ley, el 1300, esperamos poder sustentarlo. Ahora, la discusión de la ley puede extenderse, quién sabe, un mes, dos meses, tres meses, hasta un año. Entonces lo que el maestro pide en este momento es una mejora de la remuneración inmediata. Y hay cosas, ellas fueron cómo hacerlo, hay derechos que no se están cumpliendo, como por ejemplo esta bonificación de la preparación de clases, que pese a las sentencias judiciales que se han venido recogiendo de parte del Poder Judicial, no se querió pagar. Entonces el maestro pide que en este momento le mejoren la remuneración independientemente de la discusión y el tiempo que pueda durar la discusión de la ley. Y luego el reconocimiento de este derecho. Desde el año 91 hasta ahora el Estado tiene una deuda con nosotros que está reconocida y no se quiere pagar. Y el maestro espera que eso, por lo menos ahora, se pueda empezar a reconocer. ¿Cuánto significa este reconocimiento que nosotros encontramos, por supuesto? Mira, para el pago de la contigua son 360 soles a cada maestro, mensual. Y el pago de la deuda no se calcula que son 25 mil millones de soles. Dejamos de pagar. Pero nosotros no nos estamos exigiendo que eso se pueda de manera inmediata. Eso puede tener un proceso, puede tener plazos. Cada año se puede ir incorporando presupuestos al presupuesto público para que se pueda cumplir. El Estado ha dicho, el gobierno ha dicho que el Estado va a cumplir con esos compromisos. Y esperamos que pueda haber una determinación inmediata. Puede ser a través de un decreto supremo, un decreto de urgencia, que se reconozca esa deuda, que se sincere esa deuda y se acuerda con la policía. ...1.330 millones para aumentos en las Fuerzas Armadas y la Policía. Pero para el Magisterio 25 mil. ¿25 veces más? Sí, es un tema... Quiero decirlo claramente, nosotros no estamos haciendo que nos paguen en este momento. No vamos a poner en jaque al país por pedir que nos paguen de manera inmediata. No, no hay varias dudas que nos están pagando. Pero nos están poniendo en jaque al país. Pero estamos haciendo un derecho. No estamos haciendo otra cosa que nos ha hecho un derecho. Yo quiero insistir, están poniendo en jaque y en peligro la formación de 10 millones de jóvenes. Esperamos, desde luego, que este problema se solucione de manera inmediata. Estamos pidiendo que el mismo día de hoy se pueda instalar una mesa donde esté el Ministerio de Educación, pero también esté el Ministerio de Economía y Finanzas para que de nuevo se empiece a resolver este problema. Gracias. 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 Gracias.